Estamos trabajando en la segunda etapa del operativo Puerta a Puerta que lleva a la Municipalidad de Neuquén a todos los vecinos de los distintos barrios de la ciudad. Ya hace una semana que estamos trabajando en el barrio Limay, estamos en la segunda etapa que comenzó el día de hoy y vamos a estar trabajando hasta el día 12. Si hace falta un día más, que va a ser el día sábado próximo, si vemos que hay vecinos que tardaron en sacar residuos y necesitamos quedarnos un día más, el día también sábado se va a estar trabajando. En el cuadrante que estamos, estamos trabajando entre Gatica, Concagua, Leguizamón y Faba, esos son los cuadrantes que tenemos en los próximos días para terminar el barrio por completo. Venimos trabajando en este cuadrante ya hace una semana, más o menos por día estamos entre las 35, 40 y un solo día llegamos a las 50 toneladas. Hay muchos vecinos que han empezado a podar, todavía no es época de poda, pero ustedes pueden ver una cantidad de ramaje importante que los vecinos empiezan a disponer fuera de sus veredas, pensando en esto, que siempre que hay poda o hay escombros, la Municipalidad de Neuquén, junto con los residuos voluminosos, se termina llevando este residuo. Vamos a estar, como te decía, hasta el día sábado inclusive trabajando. En el oeste estamos en Cuenca, 15 trabajando, en el sector 7 de mayo. En ese sector vamos a estar, calculo, unos 15 días más y en este momento el equipo del oeste está trabajando en 7 de mayo. Un sector bastante complicado por la altura de sus cables, muchos perros sueltos, perros mordedores. Estos son los inconvenientes que tenemos a veces en los operativos. Por eso le pedimos a los vecinos que sean responsables con su mascota, que la mascota esté dentro de su domicilio seguro y que no tenga posibilidad de salir a la calle y terminar mordiendo a un operario. A medida que va pasando el tiempo, los vecinos de Neuquén se van adaptando y se van acostumbrando a que la Municipalidad le lleve todo el residuo que tiene en su domicilio. Así que bueno, lo que venimos viendo es mucha cantidad de neumáticos, a partir de que se sabe en la ciudad que próximamente vamos a estar cerrando algún acuerdo con una empresa para ser reciclado el neumático. El vecino está disponiendo de muchas cubiertas en los operativos de limpieza puerta a puerta. Por eso también le pedimos a los señores concejales que si prontamente podemos tener aprobada la ordenanza que presentáramos ya hace un tiempo en el Consejo Deliberante, realmente le va a traer muchos beneficios a la ciudad de Neuquén.